100% Pregamino Tu ciudad y vos Me llamo Marcelino Gómez, soy de Pergamino Hace 20 años que no vivo en la ciudad Y es la primera vez que estoy más de un mes acá Y bueno, esta noche vamos a hacer una cena En el Hotel Helen para recaudar fondos Para ir al Mundial de Cocina Voy a representar a Argentina En el Mundial de Cocina en Enero del 2023 Si, escucharon bien Un pergaminense representando a la Argentina En el Mundial de Cocina ¿Vos solo o vas con un equipo? Voy con un equipo Oficialmente son 4 personas en el equipo Un ayudante que viene de Francia Un entrenador que es de Pinamar Y un Promotion Manager Que hay que manejar equipo Vamos a meternos ahora en un ratito en tu vida En tu vida de adolescente Tu niñez acá en Pergamino Pero antes que nada Porque me llama la atención ¿Hay entrenador para la cocina? Una persona que te entrena y te sigue Los tiempos de lo que vos vas haciendo Te dice ponés esto, saca aquello Te faltan 10 minutos Porque tenés 5 horas y media para presentar Entonces todo está muy marcado ¿El entrenador va probando también algo de lo que se va cocinando? En el entrenamiento sí En el torneo no En el Mundial de Cocina Llevado al fútbol Sería el Messi, el Armador Sí, el Messi El que define El que define Sí, hay mucha gente de Pergamino involucrada El Lilo de Manuel Es mi mano derecha en Pergamino Se puede decir Después bueno Hoy Henry House me está prestando el espacio Para recaudar fondos Para llegar a la final Es el primer lugar Digamos que me dio bola Que me dio algo Para que yo pueda Nada, empezar a juntar plata Porque para ir a la final Necesito 40 mil dólares Así que bueno Estoy haciendo cenas acá Para recaudar esos fondos Para poder ir a competir La gente que confía en vos Que te quiere Que es amiga también Y que sabe Sabe de la calidad De lo que haces Y de lo que se trata Que se trata El evento Es el evento más importante Y más prestigioso En el mundo de la cocina Y se hace cada dos años Que me toca representar al país Para mí es un orgullo Y más haciéndolo desde acá Para nosotros también es un orgullo No sabíamos nada de esto Pero Manuel me ha hablado mucho de vos Como le habla a toda la gente De lo que haces Y es lo que quiero que cuentes ahora Brevemente O que te tomes el tiempo Que sea necesario Esto por ahí Muchos pergaminenses Están entrando ahora De esto Pero ¿Cómo nace tu pasión Primero por esto de la cocina? No nació hace mucho Yo empecé a estudiar Ingeniería electrónica Cuando tenía 19 años Y estuve 6 años Me faltaba un poquito Para recibirme Tenía 26 Dejé eso Luego estudié filosofía Un año Después empecé a cocinar Digamos Hace Ahora tengo 39 O sea que vos de chico No eras de meterte en la cocina De tu casa Si, si Pero Ya había Si, me cocinaba Me gustaba Pero no sabía que podía Trabajar de esto Dedicarme a cocinar Y te fuiste a estudiar afuera ¿A dónde? A España A San Sebastián No, no, pero te fuiste a estudiar Primero Primero a Rosario A Rosina Después me fui a San Sebastián Terminé a ser un postgrado En la escuela de Gatodumas También En la escuela de Gatodumas También di clases En Buenos Aires Estudié en la escuela de Gatodumas Y después estudié En San Sebastián De Pergamino al mundo Para representar a la Argentina En el próximo mundial de cocina Se llama Marcelino Gómez Está hoy en 100% Pergamino Lo estamos conociendo Y vamos a seguir con él En apenas un par de minutos Porque tiene mucho más Para contarnos Porque hay mucho más Que queremos saber De este pergaminense Del cual Más allá de cuál sea el resultado En la competencia Y ojalá sea y salga De la mejor manera Más allá de todo esto Marcelino Gómez Ya es un orgullo De nuestro pergamino Con él Y desde este maravilloso Hotel-Restaurante De calle Florida Vamos a seguir con la charla Ahí Está realizando cenas Con lo mejor de su gastronomía Con lo mejor de su talento Y lo hace para recaudar fondos Para poder estar presente En la competencia de gastronomía Más prestigiosa Y más importante a nivel mundial Ya volvemos Productos de limpieza El Trébol Gran variedad en productos Para el cuidado y limpieza De tu hogar y familia La mejor combinación Entre calidad Precio y servicio Encontranos en nuestras dos sucursales El Trébol Productos de limpieza Como nadie Lilos te prepara El postre más rico Con una crema intensa Lilos Sabores Que no tienen igual Hola Soy Natalia Y quiero contarte Que ya podés comprar Mi última colección De antiojos La Zoreiro ¿En dónde va a ser? En la mejor óptica de pergamino Óptica O Brienne 92 carnes Compromiso Calidad y servicio Date el gusto Aceptamos tarjetas de crédito y débito Hipólito Yrigoyen 60 Pergamino Colchonería Descanso Pleno Visitanos en Avenida Belezar Fiel 599 Pergamino Todo Cerca Distribuyendo productos de calidad Y marcas de prestigio Envíos a domicilio sin cargo Llámanos al 2477-411775 O vení a Ruta 8 y Beltrán Todo Cerca Distribuyendo calidad Radio Nacer 89.1 La Meca de la Música La Madrileña Del desayuno a la cena En Avenida de Mayo e Italia 100% Pergamino Tu ciudad y vos Seguimos con Marcelino Gómez El talentoso chef bergaminense Que va a estar representando a la Argentina En el próximo mundial de cocina Por ahora Está en nuestra ciudad Y está realizando unas exclusivas cenas Y es una buena oportunidad Para que los pergaminenses Lo conozcan Y puedan probarlo mejor De la más alta cocina del mundo Porque Marcelino Gómez Ya ha recorrido el mundo Con su arte Unas cuantas veces Y de todo eso Y de mucho más Nos sigue hablando En este especial De 100% Pergamino ¿Y cuándo te diste cuenta Que esto podía ser De la manera tuya de vivir? Porque vivís de esto Sí, vivo de esto No, desde que empecé a cocinar Desde que empecé a estudiar Me di cuenta yo Que podía, nada Vivir Porque al final Vivís Todo el día en la cocina Así Sí, cuando trabajás Digamos en un lugar De alto nivel En Francia No sé En Dinamarca En Japón En China Donde estuve ¿En todos esos lugares Estuviste? Sí Estás 16 12 horas 6 días a la semana Cocinando ¿Cocinando qué? Por ejemplo No, cocino ¿De todo? De todo Sí Más que nada Yo La experiencia que tengo más En restaurantes con estrella Michelin Que es algo Que vamos a hacer acá parecido hoy ¿Qué sería eso? Para lo que no sabemos Sería A ver Una cocina Moderna De un menú fijo De pasos Donde Tienes un mínimo De 9, 10 pasos Pratos distintos Van cambiando el vino En cada plato Es una experiencia Digamos Que viene a vivir La persona que come No El que viene hoy a comer No viene a comer Viene a disfrutar De lo que vamos a hacer Digamos No viene a comer Por hambre Sino que viene a Disfrutar de una experiencia Gastronómica Y sensorial Una experiencia distinta Que yo no sé Si se ha hecho alguna vez Acá en la ciudad de Pergamino No No se ha hecho nunca Nunca se ha hecho 9 platos Son 9 pasos 9 pasos Pero si En el Hotel Helen Hace 2 meses Empezaron a hacer Algunos Un menú de 6 pasos La primera vez también Entonces bueno La idea de acá Es como empezar A darle a Pergamino Desde acá Una cara distinta A nuestro miembro Hacerla crecer Un poquito también Devolverle a Pergamino Un poquito De lo que me dijo Todo esto Que vas a hacer acá Esta noche En este lugar maravilloso Porque Claro No lo conocía Y me sorprendí mucho Porque Tiene una sala Que es muy parecida A una sala de Europa Es muy paquete Como se dice Es muy monstruo Es una locura Digo Lo que vas a hacer esta noche Y lo que vas a hacer En el mundial Sí En astronomía No sé como se dice Mundial se dice Tiene un nombre Sí Busquius Dorn Bien Es lo que vos aprendiste Obviamente Pero los platos Lo que vas a presentar Sale de tu imaginación De tu creación De tu talento Algunos platos O algo clásico Tenés que hacer También Son platos Algunos están inspirados Yo en el mundial pasado Fui el entrenador Del equipo de Colombia Porque Argentina No fue Entonces Me sumé al equipo De Colombia Como entrenador Y algunos de los platos Que hice Para el mundial Que sucedió hace unos meses Donde participé Con Colombia Ganamos un premio Los voy a hacer Esta noche acá ¿Vos ya sabés Lo que vas a presentar En el mundial? Porque uno se imagina No Porque no salió A un argentino Hice al mundial De cocina De hacer un asado No sé No Eso no Nada que ver No porque Sale un reglamento Muy específico Con los productos Que tenés que hacer Según por ejemplo El reglamento Puede decir Que este año Tenés que hacer Un plato con tomate Tenés que pensar Algo con tomate Y un postre Con zanahoria Que es eso Entonces dependiendo El reglamento Hacés un desarrollo Para ese concurso ¿Quién fue el último ganador Del mundial Por ejemplo Francia Francia fue el último ganador Segundo Dinamarca Y tercero Noruega Sí Los países nórdicos Son los más fuertes Digamos En el mundial You are my paradise I can't deny You make me hide You are my paradise You are my paradise You are my paradise Yo creo que si Tenés acá Acá tengo el menú Que voy a hacer hoy Una libretita Sí A la antigua Pero es lo que va Lo que va Así que maneja Tengo una computadora Pero está por ahí Mirá Este es el menú de hoy Es el menú de 9 pasos Y todo lo que Estaba pendiente por hacer Sí Me decían que ya No hay más lugar Incluso hay gente Que Se llenó El segundo día Se llenó Quedó mucha gente afuera Así que Lo vamos a volver a repetir La semana del 17 de abril ¿Qué sentís horas antes De presentarte acá? No me quiero imaginar Lo que va a ser en el mundial Pero Me decías Fuera de cámara Que estabas con adrenalina Estoy muy contento Feliz de Porque bueno Los primeros La gente que se acercó Primero Son los que te conocen Entonces viene mucha gente Que conozco Viejos Amigos Y gente que viene De Buenos Aires Que lo vio De San Nicolás De Rosario Y hay mucha gente afuera No hay mucha adrenalina Y mucha Felicidad de hacer esto acá Con ganas de entrar a la cocina Sí Digamos Nosotros cuando jugamos A un deporte Decimos con ganas Entrar a la cancha A demostrar Vos con ganas De entrar a la cocina Con ganas de entrar a la cocina Sí Y empezar a preparar Empezar a preparar todo Los platos Los platos Y empezar a cocinar Todavía tengo un ratito Tengo unas horitas más De chequear Y mirar que no falte nada Bueno No es solo la cocina Sino que Es de armar el espacio La sala Las esculturas Las trajo Julián Provenzano Que es un escultor de pergamino Me acercó Seis, siete obras Ahora las seis viene también A terminar de Poner las luces Y unas obras más Así que son muchas cosas Va a haber un pianista Ah, un pianista Acompañando todo Piano Obras de arte Armar todos los centros de mesa Chequear los vinos Tengo que estar en todo Para que salga como a mí Bien Como te gusta vos Y la familia de Lilos Va a estar acá presente Y va a estar también presente En el postre supongo ¿No? Algo con helado de Lilos Va a haber Hicimos, sí Junto con Emmanuel La familia de Lilos Desarrollamos un helado En realidad es un helado Que desarrollamos Para el campeonato nacional De ladrilla En el cual Lo estoy entrenando A Emmanuel Para poder A ver si nos traemos El premio Pero el puesto Es la idea Sí, ya nos va a contar En otro momento Nos va a contar Sí Entonces, bueno Estamos entrenando También en la adria de él Y aprovechamos el tiempo Uno de los helados Que va a ser En el campeonato nacional Vamos a hacer una primera prueba Acá También para ver La devolución De la gente Bueno, un orgullo Vos representando A Pergamino Y a la Argentina Un orgullo Para nosotros El helado de Lilos Porque consideramos Que es el número uno Desde hace tiempo Sí, contento Y vos que has recorrido el mundo Y has probado helados Y tenés que probar el helado de Lilos Por algo lo tenés esta noche acá No, a mí la verdad Que el helado de Lilos Me parece De los más buenos de Pergamino Y aparte Hace un tiempo Que estamos trabajando juntos Y capacitándonos También todo el tiempo Viendo cosas nuevas Mejorando Trayendo nuevas ideas La idea es como Crecer siempre Y aparte Manuel Es un pibe súper emprendedor Que tiene ganas de crecer Y eso vamos a hacer Sos chef Sí ¿No? Tu especialidad para vos Porque está lo dulce Está lo salado La parte de dulce Sí, sí ¿También? Todo lo que tengo que hacer Ah, todo, todo Todo, todo Dulce Desde la entrada Todo Al postre Todo Pero vos te especializás en algo ¿O te gusta más Una cosa que la otra? Las dos cosas Por igual Igual Me encanta la pastelería Y me encanta la cocina Me gusta la sala El servicio también O sea, estoy involucrado No me gusta dejar Ningún cabo suelto En el aire Porque bueno Todo Todo tiene la misma importancia En una cena Desde la atención Cómo se llevan las cosas El servicio El postre El café Estoy mirando Vamos a hacer un servicio De té chino Unos té que traje De Singapur Con una vajilla De comprense de Singapur O sea, todo Desde el que entra la persona Ya se encuentra Con una escultura De dos metros y medio En la puerta Hasta el que se va Con el último detalle ¿Qué sentís cuando estás En la cocina Preparando Lo que después Va a disfrutar la gente? ¿Qué sentís vos Cuando estás cocinando? Y a mí Donde siento más Digamos Adrenalina O esa cosa Es los primeros platos Que salen En ese momento Que decía Porque hay cosas Que ni las probé La verdad O sea, sé que vas Sé porque ya las hice En un lado Pero no las hice En esta cocina Entonces cuando las veo Salir por primera vez Como que Se siente mucha felicidad Estuve toda la semana Cocinando para hoy O sea que vos no probás La comida Y vos ya sabés Cómo va a estar Hay cosas que no Que ya Por ejemplo Un pato Ya cociné pato Un montón de veces Pero No, un pato Compramos en una granja En color Ese pato En particular Nunca lo probé Pero es parecido Entonces bueno Algunas cosas Te las tenés que imaginar Algunas cosas Imaginar Y esto te da la posibilidad También de crear Esto es creación Todo el tiempo Todo Sos de pensar Durante el día También Qué podés crear Qué plato Podés inventar El día a la noche Y cuando duermo También Todo el día pensando Sí Un apasionado De la cocina Está en 100% Camino Marcelino Gómez Con él Volvemos en unos segundos Para la parte final Mientras tanto Volvemos a ver Algunas de las imágenes De la noche especial Que se vivió en Pergamino En una de sus Cenas exclusivas Y estas hermosas fotografías Que tomó un especialista De la cámara A quien agradecemos Y mucho Julián Lanziliota Fotos que también Podés ver En el Instagram De Marcelino Gómez A quien podés Ir agregando Ya mismo A quien podés Ir siguiendo Nosotros Nos quedamos acá En dos minutos La parte final Con este chef de lujo De Pergamino Marcelino Gómez Que va a estar Representando A la Argentina En el próximo Mundial de Cocina En el año 2023 No te vayas Estética Pergamino Medicina Estética Orto Molecular Y Capilar Arte Innovación Belleza Y Bienestar Pinto 544 Pergalac Fábrica de Muzarela Un nombre Con prestigio Y solvencia Que recorre El país Con su afamado Producto Pergalac La Muzarela De Pergamino Seguimos En todo momento Junto a NRB En 100% Pergamino 100% Pergamino Tu ciudad Y vos Ahora si La parte final Con Marcelino Gómez Chef de Pergamino Que estudió En el Gato Dumas Recorrió Y va a seguir Recorriendo El mundo Adquiriendo Siempre conocimientos Y también Mostrando lo suyo Y lo suyo Lo está mostrando En forma Inédita Casi Exclusiva En su Pergamino En este hotel De calle Florida Y también Va a mostrar Todo su talento Todo lo suyo En el próximo Mundial de Cocina En el año 2023 Representando A nuestro país Y también A nuestro Pergamino Has recorrido el mundo Y has llegado Con la bandera argentina Y que te dicen En otro país De la Argentina Te hablan De la carne Del asado Que te preguntan De la Argentina Si Y que has llevado vos De acá Para mostrar En otros países Depende del lugar Que voy Y el tipo De cocina Que tengan que ir a hacer Esto que voy a hacer Acá en Pergamino Normalmente Lo puedo hacer En Francia En culturas Más parecidas Por ejemplo Fui a hacer un festival De cocina argentina China Y Que hice Platos Que para nosotros Son simples Por ejemplo Matamela Arrollada Empanada Asado Asado Asador Y para ello Es otra cosa Que de otro planeta Me gusta mucho También La brasa Si bien No es lo que yo hago Pero Cuando voy a Asia Me gusta hacer eso Y hacer Cocina más tradicional Lo que consumimos acá Lo que comemos Cómo se hace La cultura asiática Es completamente Diferente Tanto se ha hablado De la cultura Asiática Has llegado a cocinar Ahí ¿Has probado? Si, si He ido a China Varias veces A Singapur Algo que te haya llamado La atención De esos viajes O de esas comidas Que has probado Si, los insectos Lo has probado Si, si Ya vos queres probar todo Todo Claro Si, si Hormigas ¿Y es rico? ¿Hormigas comiste? Hormigas No, eso en México Hormigas culonas ¿Culonas? Si, se llaman así Pero Que gusto tiene Que Que sentiste Que Hablame de eso Si fuera un chicharrón Eso Después comía Hormigas también En Dinamarca Que son distintas Ahí hacemos una limonada De hormigas Porque la hormiga Tiene el ácido fórmico Y eso te da la acidez Como si exprimís un limón Depende de que tipo de hormiga Pero se usa Para darle acidez A las bebidas Todo eso es un helado De hormigas ¿Qué helado de hormigas? Está manuelo Acá, dale manuel ¿Qué helado de hormigas? 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 Las carnes de vaca No se comen No Les parece una locura ¿No? Creo que en la India En la India Sí Así que bueno Sí, es una cuestión cultural Qué apasionante Que es este mundo ¿No? Sí Me estoy apasionando yo Que te estoy escuchando a vos Y a vos que te gusta Bueno, a todos nos gusta comer Pero esto que estás haciendo Es formidable ¿Cuáles son tus sueños? Aparte del próximo mundial A mí me gusta ponerme metas No tan a largo plazo O sea, enfocarme en algo Y seguir esos pasos Hasta conseguirlo La meta ahora Es el mundial El mundial de cocina Estar entre los Diez primeros Es como mi Mi meta, digamos ¿Cuántos participantes Va a haber? ¿Cuántos países? O sea, son 60 países Y a la final llegan 25 25 el día de la final Estar entre los Diez primeros Es como No hay diferencia Puntos Muy pocas Estar en un podio Para nosotros Ya que estés ahí En el mundial Ya es un lujo Y es un orgullo Para Pergamino Para Argentina Pero para Pergamino Fundamentalmente Porque sos de acá Sí, bueno Muchas gracias ¿A qué colegio fuiste acá? Al industrial Nada que ver Todo lo que me contás De tu infancia Nada que ver con la cocina Fui al industrial Después fui a la escuela 22 Primero Y después al industrial Sí Ese técnico mecánico ¿Qué dicen en tu casa? ¿Tenés novia? ¿Tenés pareja? Tengo novia Sí, sí, tengo pareja En México Qué afortunada, ¿no? La cocina La cocina Cocinando atrás La estamos preparando Ah, está cocinando también Se dedican los dos a lo mismo Sí, los dos a lo mismo Así que está ahí preparando Nada, lo que falta ¿La conociste en México? Claro La conocí en México, sí En otro mundial Que fue por Argentina Como presidente del equipo Competí en México Y bueno, nos ayudó Y ahí quedamos Bien Y cocina junto a la noche Debe ser toda una Sí, hoy no Una película Y cocina junto, ¿no? Sí ¿Se llevan bien en la cocina? En la cocina no tanto En la vida diaria, sí Sí En la cocina no Y, viste, no ¿Qué se discute con una pareja Que somos dos chefs? Poner un poquito más de sal Tiene un poquito menos ¿De qué se habla? No, en general Me parece que es difícil A ver, nos llevamos bien Pero es difícil trabajar Con una persona Que es tanto Porque no sé A otro que no conocés Por ahí podés presionar Pero cuando hay un vínculo En el medio Es más difícil Presionar a la persona O marcarle un error Es distinto ¿Cuál es tu plato preferido? El plato preferido Son las milanesas En la polina Porque las milanesas No hay en otros países ¿Vos sabés que sí? ¿Sí? Ese es un mito argentino Mirá Te voy a decir más En Japón Es tradicional El sándwich de milanesa Muy tradicional Con otro pan ¿No? Un pan más blando Pero hacen una carne No te digo que es mejor acá Pero sí casi Y después Una cosa me llamó mucho la atención En México En Puebla El sándwich de milanesa Es tradicional en Puebla México Se llama semita Sí Bueno El sándwich de hormiga Todavía no salió Como pronto Pero casi Después del helado de hormiga Seguimos con el sándwich ¿La mejor carne del mundo Está en Argentina? O estamos No ¿A dónde probaste la mejor carne? La mejor carne que probé A ver Japón Para mí Tiene muy buena carne España también España creo que tiene muy buena carne Sí España, Italia también Holanda Dinamarca No, ahí Bueno, podemos hablar Sí, dejemos algo para la vuelta Te dejo Preparate para esta noche Dale Para esta noche de viernes Acá en Pregamino En este lugar maravilloso Deleitando A un grupo de pregaminenses Y ojalá a la vuelta Esto se pueda extender Y pueda pasar La mayor cantidad de gente Posible Para de Pregamino Porque vas a volver a Pregamino Voy a volver En tres semanas vuelvo Volvés y después Sigues recorriendo el mundo No, vuelvo y me tengo que entrenar Para la final Ah, bien, bien Bueno A la vuelta Hablamos Vamos a charlar Saludas Y ahora ¿Qué haces? Chau Marcilino Ya de pequeño En Pregamino Marcilino Gómez Estaba mirando Un poco más allá Y de pequeño Ya levantaba Como abanderado A nuestra bandera Argentina Ahora Con 39 años Hará lo mismo En el próximo Mundial de Cocina 2023 Un orgullo Para nuestra ciudad Porque Marcelino Gómez Por más que ande Por todo el mundo Constantemente Es 100% Pregaminense 100% Pregamino Tu ciudad Y vos Pregamino Pregamino Pregamino